El primer órgano que se extrae en un cadáver es el bazo, por el cual hay que localizarlo según la conformación anatómica propia de cada especie. El bazo de la cabra se encuentra en este territorio y su extracción no tiene mayores dificultades, puesto que se puede hacer mediante disección roma, separando sus uniones a los órganos vecinos con los dedos, si acaso se corta por donde transita el paquete básculo nervioso del órgano.